Hola, ¿cómo estás en segundo grado? Ok, hoy es domingo, el 19 de mayo Está lleno, lleno y lleno ¿Sí? Lleno Ok, vamos a ver el libro de la actividad Hasta aquí tiene que estar hecho Pages 50, 51, 52, 53, 54 ¿Sí? Y vamos a ver el video ¿Sí? Los errores y errores Y vamos a ver el versículo 2 Acordate que nos tocaba la segunda tanda de verbos Desde el 6 hasta el 10, los verbos regulares Y desde el 6 hasta el 10, los verbos irregulares ¿Está? También tenemos esto Y después vamos al libro, etc, etc, etc Bueno, ok Pay attention now ¿Sí? Acordate, hasta aquí tiene que estar hecho el activity book ¿Sí? Ok Good Medium mistakes ¿Sí? I will show you a video que me gustó mucho Cómo hizo la impronta de la producción ¿Sí? Atrás ¿Sí? Que pusieron Wait a minute En la televisión ¿Sí? Acordate que la teacher te mandó Lo podías imprimir O lo podías poner en tu televisor Como hizo Martina Ruth ¿Sí? Ok Que está muy buena la idea, eh Como hace la teacher Que pone las pictures en la televisión Muy bien ¿Sí? Ok Entonces estuvo muy buena esa idea, eh Por eso lo muestro Bien grande Bien grande Ok So you have a television Yes With all the pictures there ¿Ok? Muy bien, Martina. ¿Sí? Ok. Bueno, el resto también se imprimió las pictures. Melissa, muy bien. Acuérdense que había que usar este chart. ¿Sí? Este chart que la teacher te mandó. ¿Sí? Si podías lo imprimías y si no lo usabas en la televisión como hizo Martina Ruth. ¿Está? ¿Sí? Ok. Martina, muy bien. ¿Sí? Apaga un ratito ese. ¿Sí? Ok. Léanse, por favor. La primera tarea de esta tarde es que cuando te llega el video, las correcciones del video, todos ya tienen sus videos, todos los que enviaron, hubo mucha gente que no envió, ¿está? Y después recibí un mensaje de una persona que no pudo enviar por razones de fuerza mayor, pero por lo menos me mandó un mensaje. Muy bien, así se hace. ¿Está? Todos los videos son para calificarte en la parte oral. Es como una revisión. Es la revisión, no como. Es la revisión de la parte oral. ¿Está? Bueno, entonces tenemos Martina, fíjate las S's, makes up. She makes up, se maquilla. ¿Bien? Tenemos changes, she changes her clothes. Acuérdate que falta changes. Change, changes, porque es con S. Changes. Goes, studying. Does she like studying? ¿Sí? No pronunciar esa S porque ahí no va la S. Does she like o does he like studying? ¿Sí? How, también ojo en la pronunciación. How do you go to school? Muy bien, pero estuvo muy bien. Mia Nayara, what? Te faltó el cuadrito, Mia Nayara, el chart. Ojo, eh. Friend, yes. Repeat at home. Friend, what? Porque por ahí se nos escapa decir what, eh. What? Friend, library, walk. Esa L no se pronuncia walk. Walk, friend, library, whiz, whiz. ¿Sí? Goes to the library for reading. ¿Sí? ¿Ok? Ah, después también, ah, tiene. She buys adventure books, magic books, and horror books. Then she reads. ¿Sí? What is its name? What's her name? What's its name? What her name? What's... Ahí va la S, no en otra parte, eh. Después la S de los verbos, Mia Nayara, eh. She cooks. She wants to be. She goes, how does she go to the supermarket? Porque es al supermercado. ¿Sí? She likes dancing. Yes, she cooks. No me puedo olvidar la S porque esto es present simple. Y lleva la S cuando es Kishi hoy. ¿Está? Ah, they cook and watch dance videos. Yes. Morning, no morning. Morning. Supermercats. Yes, Melissa. Morning, no morning. Morning. Yes. ¿Ok? Y en un like, te faltó la S. She likes. Yes. She does exercise. No. Exercises. Porque es plural, eh. He likes having dinner. Yes. He has dinner. Yes. ¿Ok? Yo les voy diciendo, pero ustedes vayan leyendo sus frases en general. Yes. Cada uno tiene la corrección. Bueno, después, lives. She lives in Córdoba. Mira. Esto es vida. Life. Y live es vivir. Está. She lives in Córdoba. Your sister lives in Córdoba. She likes reading. She likes watching. Sí, porque creo que me pusiste un to read books. Yes. Ok. Por lo que tengo, acuérdense que la teacher tiene todo anotado acá los errores. She likes reading. She likes watching. Marianita Quintana. She likes. Does she study? Ojo ahí. No estudie, eh. Ojo con la pronunciación de study. Study. She tidies. Does she like horror films? No terror films, eh. Ok. Esa misma palabra para Mía Nayara y Marianita Quintana, eh. Supermarkets. Yes. Supermarkets. Yes. To the supermarket. How does she go to the supermarket? Does she like reading the Bible? Yes. Merced. A todas las frases le puse interés. Esa es no va, porque si no estarías diciendo, ah, ella es un to, ella es siempre levantarse. She gets up. She goes to school. She cleans her house. Está. Ojo, Mercedes. Bastantes errores tuvo este, eh. She never, no she is never, she never gets up at six. She never goes to the supermarket. She has toasts and milk for breakfast. Acordate que siempre, she has a milk for breakfast. She eats meats and vegetables. She eats meats and vegetables. Repeat, vegetables. Vegetables. Ok. No vegetales. Yes. Vegetables. Uy, usted que escribe muy fuerte. Vegetables. Yes. Ok, 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 ok. What? Ya. What? Ok. Does she have lunch? Does she have breakfast? Acuérdate que cuando está el das, el verbo va a ir en infinitivo. Does she have breakfast? What does she like doing? How does she go to school? What's his name? He always goes to school. Bye bye. She always goes to school by car. Ok? Eh. Hay alguien que me mandó. Ahora veo. Delfina, me mandaste un video que estaba cortado. Tiene como, tenía al principio que te estabas poniéndose la tarea y tu mamá te dice, Delfina, ¿pudiste? Sí, lo voy a hacer de nuevo. Y se corta. Y después también en esa misma tarea me mandaste una señora que estaba cantando. Turn around. Na, 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 na. El total eclipse of your heart. Ese tema. Estaba cantando. Bueno. Pero te mandé el mensajito que no era, ¿sí? y después ya no me volviste a enviar nada, es importante que todos manden en tiempo y forma porque son largos los videos, no son solo de los suyos, teníamos todo segundo grado que evaluar, todo primer grado, por eso van a ver el horario de las entregas, la ticha se queda hasta muy tarde para que hoy ustedes tengan sus videos corregidos, así que tienen que, porque si no, vos te quedás así, si no mandaste nada, ahí viene la parte que corrigen los errores, pero no hay nada mío, así que no van a estar, entonces ese es el tema, que te pongas las pilas, yes, ok, well, so very quickly now, let's go to the verbs, ¿qué tal estuviste con las repeticiones de los verbos? Acordate que en casa tenés que repetir los verbos en tu cuadernito, esto es a conciencia, ¿eh? ¿está? ¿qué quiere decir a conciencia? Yo no voy a llevar las repeticiones, vas a tener que vos ser consciente que estás repitiendo los verbos, ¿está? Yes o no, yes, teacher, ok, McCain, vamos primero con los regular verbs, yes, la tanda del 6 hasta el 10, repetition, tarán, tarán, there we are, vos tenés la lista en casa, eh, vos tenés tu lista de verbos, ok, so we have close, close, look, looked, watch TV, watched TV, work, worked, dance, danced, yes, okay, yes, good, yes, bye-bye verbs, yes, let's go to the pages in the class book, pages 60, 61, 62, and 63, yes, ok, then we have the regular and irregular, yo te voy diciendo y mientras a ti te va poniendo la otra tanda de verbos, desde el 6 hasta el 10, ok, drink, drank, have breakfast, have breakfast, have lunch, have lunch, have dinner, have dinner, have dinner, catch, court, ok, es súper, súper importante, eh, el siguiente tema, que cuando te mandas en un video no leas de un papel, eh, te tiene que salir así, por eso todas las veces tenés que repetir cuando la teacher dice repetition, bien, yo, y la ventaja es que te podés ver los videos de vuelta si estuviste floja en diferentes temas, algunos le, ah, le sugerí que miren, que vuelvan a mirar los videos de vuelta, ¿está? yes, yes, yes or no, yes, 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 ok, projections, bueno, miren, 10, 10, 10, 10, espero que la teacher está buscando la proyección que necesita para ahora, ¿sí? que la tengo a mano, pero... está desaparecida, ahí estamos, perfecto, yes, ok, so, you have a picture there, yes, atención acá, eh, repetir todo lo que dice la teacher, eh, en estas páginas vamos a trabajar ahora, ¿sí? está en el class book, ¿sí? ok, so, pay attention now, the question is, the question is, what are you doing, yes, what are you doing, presente continuo ahora, ¿eh? what are you doing, repetition, what are you doing, I'm, dame verbos, ok, drink, yes, ok, play, cook, muy bien, dance, ok, good, so, pay attention now, drink, drinking, vamos a agregarle ING, play, vamos a agregar un Dios, playing, cook, cooking, ojo, dancing, pasa así, esto se convierte en I, dancing, no dance, I, dancing, ok, drinking, playing, cooking, cooking, dancing, cooking, playing, y el presente continuo dijimos que formamos con, I'm, are, oís, más el verbo con que, muy bien, con ING, yes, ok, acordate, I am, I am, you are, you are, he is, he is, she is, eating, they are, we are, what are you doing, I'm drinking mate, repeat, I'm playing football, I'm cooking a cake, I'm dancing, y los adverbios, at this moment, at this moment, at this moment, en este momento, porque es lo que se hace ahora, presente simple es de rutina, y presente continuo es lo que estás haciendo ahora, what are you doing now, contéstame algo, dale, come on, I'm teaching English, I'm speaking, what are you doing, ah, I'm reading, I'm drinking tea, ok, good, so the question is now, what, acuérdate que siempre vamos, what are you doing, what is he or she doing, dale, what is he doing, what is he doing, what is he doing, what is he doing, he is singing, repetition, what's he doing, what is he or she doing, she is jumping, skipping the road, ok, what is he doing, repetition, repetition, siempre repetí, siempre repetí, porque me voy a dar cuenta cuando estás repitiendo, no estás repitiendo, cuando veo cómo haces el trabajo oral, eh, what's he doing, yes, ok, he or she, yeah, is, pa, 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 el verbo con energía, acuérdate, he, she va con is, I am, you are, yes, we are, and they are, ok, good, what is he doing, he's playing, he's playing football, what are they doing, what are they doing, what are they doing, viste que cambié ahora, dije, what's she doing, she's skipping the road, what's she doing, she's playing the guitar, yes, ok, ahora cambio, ya pasé, what are you doing, what is he or she doing, y ahora me voy a what are they doing, repetition, what are they doing, estoy revisando lo de la clase pasada, what are they doing, they are, por eso acá tenés que aprender sí o sí, porque si no aprendiste la otra vez, aprendes ahora, vos revisás y revisamos y revisamos y revisamos, they are drinking, come on, they are playing now, they are cooking at this moment, they are dancing now, ok, what are they doing, they are riding their bikes, they are playing volleyball, they are playing football, ok, is it clear, yes, pay attention now, are you drinking mate now, yes I am, no I am not, come on, are you drinking mate now, yes I am, no I am not, vale, hacemos una ronda, round of questions, come on, are you playing football now, yes I am, no I am not, are you cooking a cake now, yes I am, no I am not, are you dancing now, yes I am, no I am not, ¿estás bailando? ¿estás cantando? La terminación y en el gerundio, ok, is your mom, your dad, or your mom, is your mom, is your mom drinking mate now, yes she is, no she is, is your dad playing football, yes he is, no he is, is your daddy cooking, yes he is, no he is, is your grandmother dancing rock and roll, yes she is, ok, are they, me estoy pasando por todos, dale, are they riding their bikes, yes they are, no they aren't, are they playing hockey, no they aren't, are they singing, yes they are, singing and playing the guitar, ok, good, now we finish, let's go to the pages, okay, this is a farm, this is a farm, yes, this is a farm, yes, a lo mejor la vas a ver chiquitito, pero la teacher te va a ir diciendo, yes, so pay attention now, this is present continuous now at this moment, when we use present continuous for things we are doing now or for routine, for things we are doing now, ok, so, siempre está la pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿qué está él haciendo? ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿qué están ellos haciendo? después tenés las yes no questions que son, ¿estás cantando? ¿se responden sí o no? ok, good, is she taking a photo? yes, she is, are they playing with the babies? yes, they are, is she riding a horse? yes, she is, is he milking the cow? yes, she is, what is milking the cow? ordeñar, yes, ok, is she feeding, feeding the chicken? yes, she is, ok, is it clear? entonces, los verbos con present continuous, entonces, esta primera parte, revise verbos, el verbo presente continuo, para actividades que estamos haciendo ahora o routine, things we are doing now or routine, routine, no, activities we are doing now, let's go, 60, 61, 62 and 63, todo esto vas a tener en la foto pizarra, todo esto, todo anotadito en la foto pizarra, te muestro ya, así yo después continúo ya, con el book, yes, acuérdate que siempre tenés toda la foto pizarra a tu disposición, yes, ok, taran, 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 there we are, ok, tenés la foto pizarra donde vas a tener present continuous, yes, ahora hay mucha luz, por eso es que igual apagué todo, yes, tenés las páginas que hacemos en clase, la revisión que dio la teacher hoy en clase, what are you doing, what's he doing, todo con ejemplos, tenés now at this moment, sí, ok, y el vocabulario que puede salir en el libro y las activities, 50 pages, 55, 57, 58 and 59 del activity book, ok, bueno, so let's go very quickly, eso lo vas a tener todo ahí, ok, ok, ahora vamos al book, rapidito, ok, 61, 60, ok, listening, are you there, good, recording 13, listen and read, esperate el highlighter, having fun on the farm, en la granja, do you like animals, do you like farms, in Britain, you can go to a farm for the weekend, it's fun for all the family, you help on the farm, you take care of the animals, look, she's brushing a goat, you learn about food, you learn about chickens too, look, they're collecting eggs, are they collecting eggs, no, they aren't, they're collecting apples in the orchard, look at this family, they're having a picnic, they're having fun outside in the farm, en el huerto, yes, they are collecting eggs, apples in the orchards, yes, ok, well, do you like farms, ¿te gustan las granjas? yes, I do, no, I do, no, I don't, ok, what can you do in the farm, yes, you can milk the cow, yes, you can feed the animals, yes, you can see the animals, you can collect apples, collect the eggs, yes, ok, well, do you know, esto siempre va a pasar en lo que se hace en otro lugar, en Gran Bretaña, sí, existen estas farms ecológicas y todo eso, donde te muestran los huertos, donde te muestran toda la vida animal, vida de granja, and you can go to the farm at the weekend, yes, visit the animals, see the animals, yes, collect, ¿vieron las chicas cómo están ahí? Miren el huerto ese que está ahí, do you collect apples? Have you ever collected apples? ¿Alguna vez lo hiciste? Yes, ok, ahí tenés que subrayar apple or farm, le vas a poner las palabritas que están en el cuadrito, yes, vamos al exercise one from page 61, ok, ok, there we are, listen, Unit 5, Recording 14, listen and read, Fix the gate please, sorry, can you repeat that, yes, Fix the gate please, ok, I can feed the ducks too, thank you, ok, so fix, what is fix? Arreglar, yes, reparar, repair, fix, yes, the gate, el, el, ¿cómo que se dice? el, el portón este que está ahí, yes, pero en el establo, ¿cómo se dice? La tranquera, ¿sí? ok, good, well, collect the eggs, clean the cage, sweep the barn, cows, turkeys and horses, este vocabulario ya lo tenés de la clase pasada, yes, vamos allá, a la otra página, 62 and 63, ok, look and write, yes, are you there? Dale, acordate que vos vas a pausar el video, lo vas a hacer tranquila, no vas a hacer trampa, primero tenés que pausar el video, yes or no, yes, y después escuchar las respuestas, yo sigo con las respuestas ahora, yes, look at the pictures, yes, and put yes, no, is or isn't, is he walking, is he walking, yes, he is or no, he isn't, no, he isn't, number two, is she running, yes, she is or no, she isn't, yes, she is, number three, is it flying, ¿por qué decimos is it y no is he? porque es un animalito, yes, is it flying, yes, yes, it is, is it swimming, no, it isn't, yes, ok, good, vamos a escuchar el 5.20, ahí al lado, el bajito, unit 5, recording 20, listen and know, todo lo que repasamos ya, estamos haciendo ahora, 1, are they cleaning the cage? 2, are they feeding the ducks? 3, are they milking the goats? 4, are they fixing the gate? Unit 5, recording 20, listen and know, van arriba, obviously, 1, 1, are they cleaning the cage? mira rapidito, yes, they are, está acá arriba, 2, are they feeding the ducks? no, they aren't, yes, no, they aren't, they are fixing the gates, 3, are they milking the goats? yes, they are, 4, are they fixing the gate? no, they aren't, they are collecting the eggs, ok, well, look at the pictures and look at the letters, write the words, el último trabajito de acá de esta página, vamos rapidito, acuérdate de pausar el video, remember to pause the video, and then play, to listen, play it again, to listen to the answers, yes, ok, porque yo ya las digo, ahora vos pará, porque tenés que hacerlo, chickens, horse, bees, goats, acuérdate, goats, ok, donkey, 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 yes, and cow, yes, and that's all, yes, de acá tenemos todo hecho, yes, ok, bueno, acordate, para la clase que viene, para la clase que viene, te doy un descanso con los verbos, si, te doy un descanso con los verbos, está, yes or no, ok, solo me vas a hacer las páginas del activity book, ok, yes, yes teacher, ok, esperamos un ratito que la teacher está haciendo, un machetito de algo, 15, ok, ok, descansamos verbos y te queda hacer solamente pages from the activity book for next class, ok, is it clear, yes, alright, so the last question, what are you doing, I'm cooking a cake, no, I'm teaching English, ok, what are you doing, decime algo, I'm, y un verbo con ing, reading, watching TV, what are you doing, I'm watching TV, no, I'm watching the video, yes, ok, a video from the class, ok, what is your mother doing, my mother is cooking, what is your mother doing, my mother is, ah, watching Netflix, ok, what is your daddy doing, he's, doing exercising, what are, teacher, teacher, no, teacher Nicole and teacher Kevin doing, they are correcting, ok, good, dale, responde, yes, I am, no, I am not, are you playing football, yes, I am, no, I am not, are you listening to music, are you watching a film, viste que practicamos siempre, es cuestión de que vos repitas todo lo que yo te pido, is your mommy drinking mate, yes, she is, no, she isn't, is your dad reading a book, no, she isn't, are teacher Kevin and teacher Nicole playing handball, no, they aren't, are teacher Kevin and teacher Nicole dancing the hula hula, yes, they are, ok, well, so, the plan is done, acordate que tenes, tenes si o si, eh, que leer toda la parte de la revisión que te mandé ahí, del presente continuo, fijate, now, at this moment, los abneros, ok, well, bye bye, second grade, see you next class,